hola soy césar manegas y hoy les voy a enseñar una muy interesante experiencia de la fundación proyecto de vida que tiene tres sedes una en soacha a cada donde me encuentro una en ciudad bolívar y otra en usa esta organización trabaja con niños niñas y adolescentes fortaleciendo su proyecto de vida a través de talleres deportes y muchas recreaciones vamos a conocer las que hay arriba allá de esa montaña vamos llegando después de caminar casi dos horas por estas montañas llegamos a la fundación y las salen están muy amable es un paraíso pues estoy con maritza brevemente cuál es la historia de esta fundación que por cierto tiene sensaciones muy 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 bonito esta fundación lleva más de 25 años por la el interés de nuestra fundadora victoria molinos de dusan quien ve algunas necesidades en algún tipo de población por eso nuestra fundación inicia en saquen a partir de los años pues se generan otras interacciones en otras partes en bogotá y se genera la segunda sede que es la de ciudad bolívar terminamos acá en soacha que llevamos 17 años básicamente en el centro del quehacer de la fundación ese como el nombre indica el proyecto de vida de los niños y las niñas y tienen adolescentes tenemos adolescentes nuestros ejes básicos realmente es el manejo también del tiempo libre a través del arte de la danza y del deporte duramos un montón de tiempo pensando la alternativa para estos jóvenes qué pasa estos jóvenes cuando tienen su grado de bachiller la fundación piensa también en ellos y genera un proyecto de becas universitarias entonces ahí es cuando se genera otro paso nuestro proyecto de vida y es generarles a ellos la posibilidad de que los sueños se hagan realidad y que la educación te da efectivamente ese poder para crecer y creer en el mundo y traspasar fronteras realmente este es un ejemplo justamente es la fundación proyecto de vida de que colombia si es solidaria lady es la profe de arte y teatro qué hacen allí tus chicos la clase de arte y teatro digamos que tiene los dos componentes que son las artes plásticas y el teatro por medio de la mezcla de esto queremos y propendemos darles herramientas a los chicos pues para tener una mejor expresión corporal y a través del arte también aprender acerca de manejo de emociones sobre igualdad de género pues temas que digamos para nosotros como fundación que son muy importantes queremos que respeten gustos personales estoy con Andrés Camilo que es uno de los beneficiarios de la fundación proyecto de vida Andrés que haces acá pues inicialmente inicié como participante llevo en la fundación aproximadamente 14 años 14 y inicié en talleres de 6 a 8 luego pasé 9 a 10 11 a 14 y 15 a 20 en el cual en cada taller pues ejercí un rol diferente actualmente soy beneficiario soy beca de la fundación proyecto de vida estudio trabajo social y hoy en sexto semestre en la universidad un minuto acá ejerzo acompañamiento en ocasiones hago intervenciones con los muchachos ya desde mi profesión super interesante y cuál es el contexto aquí desde la zona hay microtráfico hay pandillas al margen de la ley reinsertados de la misma guerrilla y del paramilitarismo encargados de todas estas zonas vulnerables del municipio de Soacha nos encontramos ubicados en la comuna 6 acá no hay servicios públicos como tal legalizados sé que era el profe Germán el duro del Aikido ¿verdad? bueno ¿qué es Aikido? Aikido es un arte tradicional japonés al Aikido se le conoce como el arte de la paz Profe ¿qué lo hizo vincularse o como su vinculación aquí con la fundación? Fue una gran invitación que me hicieron yo soy licenciado en educación como Aikidoka soy el técnico a nivel nacional soy presidente de la Federación Colombiana de Aikido pero también soy conciliador es así como a través de la fundación Uncran conoció este trabajo que estamos haciendo con el Aikido y dijeron bueno hay chicos que viven en las comunas donde hay ciertas fundaciones que están dedicadas a empoderar a estos muchachos a darles alternativas de vida y digo yo bueno yo tengo el Aikido el Aikido que gracias a la experiencia de vida que tengo como padre de familia en el cual mi esposa que es psicóloga también practica y enseña Aikido mis hijos, mi hija que enseñan y practican Aikido y como familia nos ha fortalecido este tipo de práctica y en la cual se han unido otras familias entonces hemos adquirido herramientas que nos permiten transmitir y dar a otras familias y a otros chicos por supuesto que hay otras alternativas como en este caso el arte de la paz como se conoce al Aikido estoy con Nubia López una mamita que es beneficiaria del trabajo de la fundación cuando conociste la fundación Nubia hace aproximadamente 17 años es una fundación que ha ayudado a muchos de este sector siempre dicen que por ser de un sector los muchachos no estudian es una mentira los muchachos de acá quieren salir adelante hoy conocimos la bonita experiencia de la fundación Proyecto de Vida que apoya a niños, niñas y adolescentes recuerden que todos podemos ser solidarios esta fundación por ejemplo requiere voluntarios pedagogos, médicos, también requieren juguetes, útiles, etc. estas son las redes sociales si usted conoce una experiencia de solidaridad y quiere verla acá en Colombia Si es Solidaria escríbanos a comunicaciones arroba orgsolidarias.gob.co o acá a nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube Colombia Si es Solidaria Colombia Si es Solidaria Colombia Si es Solidaria Crabajos y y se Gracias por ver el video.